¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y aquí estamos en Guitarras Custom. Aquí estamos con mi amigo Charles. ¿Cómo vamos? Aquí está Carlos, que es el que siempre, básicamente, casi siempre, octava mis guitarras. Y bueno, ustedes ya saben el proyecto que tenemos de la Yamaha, por favor mostrémosla Charles. Ustedes vieron en el video anterior que yo mismo le hice el ajuste, sin embargo, obviamente es mejor que un Luthier la rectifique, la mire, yo lo hice obviamente a ojo, aquí Carlitos tiene todos los implementos, aquí en Guitarras Custom tienen todos los implementos para que todo quede perfecto. Entonces, bueno Charles, ¿cómo la ves? No, pues la instalación quedó bien, eso sí, pero vamos a hacer todo el tema ya de calibración, vamos a revisar la octavación, ajustar el throttle, vamos a hacerle todo el setup, pues para que quede bien ajustada con el puente que compro. Entonces, listo, entonces, pues bueno amigos, esta es la parte 2 de esta guitarra, muchos de ustedes me han preguntado sobre cómo conseguimos este puente, así que más adelante les voy a contar, así que aquí vamos. Bueno, entonces obviamente empezamos a quitarle las cuerdas, hoy y como siempre, últimamente vamos a usar las SG Plus, vamos a ponerle a esta guitarra y bueno, primer paso, bueno, simplemente aquí Carlitos está desensamblándola, entonces pues bueno, aquí vamos con el primer paso. Bien, entonces ahora aquí vamos con la parte de limpieza, vamos a hidratar el mástil, ¿qué vamos a hacer aquí Carlitos? Listo, en este momento estamos haciendo ya la limpieza para quitar todo el sudor, remover todo el mugre y después vamos a aplicarle el efuanol que es este líquido que nos hidrata la madera, el fingerboard. Listo, entonces básicamente primero lo que vamos a hacer es limpiar e hidratar, yo en el video anterior lo que hice fue hidratar, pero pues sí sabía que necesitaba, era como una limpiadita, entonces pues bueno, aquí obviamente pues vamos a limpiar muy bien y hidratar, entonces este es el siguiente paso, así que aquí vamos. Listo, vamos ahora con el siguiente paso, entonces vamos a limpiar, ¿cierto? Sí, entonces el efuanol es un líquido que está diseñado para todos los terminados que son gloss, como este, entonces pues vamos a aplicarlo y vamos a removerle todo el polvo, sudor y todo lo demás. Listo, entonces bueno, vamos a hacer eso, entonces bueno, a limpiar la guitarrita porque sí, el tema de este tipo de pintura, no les voy a negar, se ensucia bastante y más si es negra, o sea, se nota, o sea, básicamente se nota, si uno le pone simplemente la huella, perdió, o sea, ya está sucia, entonces pues bueno, es lo que... Tener en cuenta el pañito que vamos a usar, este es un pañito de microfibra, entonces esto lo que hace es que no permite que se raye la pintura, los terminados negros son un poquito más difíciles de cuidar, entonces un paño, un buen paño es lo que va a hacer, me va a ayudar aquí, todo queda ok. Bueno, ese pañito lo venden aquí, yo creo que me voy a llevar uno de esos porque la toallita se ve tremenda, entonces pues bueno, importante eso que nos dice Carlitos, yo la verdad no sabía, entonces pues bueno, voy a tenerlo en cuenta para no rayar las guitarras, esta es la única guitarra negra, negra que tengo, pero mi sur es tipo sunburst, también tiene negro, entonces pues bueno, a cuidarla entonces, básicamente limpieza. Listo, vamos con el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso Carlitos? Bueno, vamos a medir la curvatura que tiene el Thrust Rod para luego hacer el diagnóstico de nivelación detrás, saber cómo viene la guitarra en cuanto a nivelación. Listo, espérate, vamos a decirlo en español. En español, básicamente lo que va a hacer es medir el brazo, ¿cierto? Si está torcido, si está recto, en este caso tiene mucha curvatura, entonces lo que va a hacer es que la va a dejar en ceros para medir el nivel de los trastes y luego dejo un ajuste para que solo monte cuerdas y ya quede muy cercano a lo... Listo, súper. Yo, como ustedes se dieron cuenta, yo solo le cambié el puente, ¿no? Yo la verdad no le... digamos esta parte es la parte del alma, ¿cierto? Yo esa parte pues no se la moví, no le he hecho nada, la guitarra es de que la tengo, nunca le he movido el alma, entonces aquí Carlitos lo que está haciendo es colocando el brazo lo más derecho posible para que todo esté bien. Todo este tema de ajuste sirve bastante para comodidad, para estabilidad en la afinación, o sea, todo, todo tiene que ver, todo ayuda para todo, entonces por eso realmente también la traje para que esté, llamémoslo así, la guitarra en su 100, súper calibrada, bien octavadita, bien medida, todo, entonces bueno, recuerden que aquí en Guitarras Custom hacen todo este trabajo con sus guitarras. Y bueno, vamos con el siguiente paso que es el tema de nivelación de trastes, entonces bueno Carlitos, cuéntame cómo está ahí. Bueno, entonces lo que hacemos acá es que tenemos un aparato especializado para, digamos que a través del tacto sentir, si está desnivelado, quiere decir que uno esté más alto que otro en relación, o sea, tres trastes en relación tienen que estar iguales. Cuando están desnivelados, aquí viene un Tricity, un poquito no se siente tanto, pero aquí hay un desnivel, lo que hacemos es que con otro aparato que tiene la curvatura exacta del traste, mirenlo acá, vamos a ubicarnos ahí y muy suavemente vamos a golpear para que el traste se siente y reduzcamos ese desnivel. Listo, entonces bueno, básicamente estamos haciendo también corrección de nivelación de trastes, como les decía, todo esto es importante, no es solamente, ah, voy a cambiar cuerdas y ya, voy a hidratar esta parte, voy a, no, o sea, realmente les recomiendo un muy buen ajuste, estos ajustes, Carlitos, más o menos, cada cuánto es recomendable hacer, o digamos, los trastes se desajustan siempre, o cómo es el tema? No, digamos que esto la mayoría de veces es de fábrica, entre mayor sea el costo de la guitarra, digamos que el ensamble y los trastes es muchísimo mejor, entonces esto pues hay que ir recurrentemente al técnico y él nos va indicando dependiendo de qué tanto desnivel tenga, si yo he dejado mucho mugre y he dejado que el mugre se meta debajo el trastes, eso hace que se suelten más, entonces eso depende 100% de cada guitarra. Super, entonces bueno, básicamente esta nivelación de trastes, pues es algo que le hacemos ahorita y lo más probable es que más adelante no haya que hacerle absolutamente nada, cierto? O sea, ya quedó bien, digámoslo así, y obviamente que toca hacer, cuidarla, que no se entre el mugre, estarla, haciéndole estos mantenimientos, mantenimientos como octavar, calibración, ajustes, bueno, este más o menos cada cuánto sería ideal hacerlo, no solo cambio de cuerda, sino digamos octavada, todo. Entonces, bueno, yo recomiendo más o menos dos o tres cambios de cuerda, pero eso también depende de si viajas, la humedad, el lugar donde esté, la temperatura, porque eso hace que el trot rod se mueva y al moverse, pues obviamente siempre hay que ajustar, si voy de viaje, tengo que ajustar. Entonces, por ahí dos o tres cambios de cuerda aproximadamente, si la guitarra está en la misma temperatura todo el tiempo, si estamos aquí en Bogotá. Ok, listo. Aunque esos cambios de cuerda, o sea, más o menos tú dices que hacerle estos ajustes cada cuatro meses, más o menos. Puede ser, sí, más o menos ese sería el rango, dependiendo también de qué cuerdas sucede. Si usan unas cuerdas que se van a la semana, ya están oxidadas, pues ahí sin nada que hacer. Ah, bueno, y también del tacto, o sea, hay muchas personas que sudan mucho y hacen obviamente que las cuerdas se acaben muchísimo más rápido. Entonces, también depende de eso, pero sí calculando más o menos unos cuatro meses, podríamos estar haciendo un ajuste completo. Bueno, listo, bien, sí, todo este tema es, obviamente, depende de las cuerdas. Pues digamos, ¿qué es lo que yo he hecho? Yo, cuerdas cambio más o menos cada dos meses, más o menos, cambio de cuerdas. Obviamente depende del uso que le quiera a la guitarra, depende de todo lo que yo tenga que grabar, bueno, cositas así. Sin embargo, estos ajustes como tal, más o menos, yo vengo dos, tres veces al año para estos ajustes, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo ideal es que ustedes también puedan checar para que sus ajustes y sus guitarras siempre estén afinadas, siempre estén cómodas, todo, pues es bueno hacerles mantenimientos. Muchos de ustedes me preguntan que, ah, mi guitarra está muy alta o se desafina mucho. Bueno, muchos de estos mantenimientos tienen que ver, así sea la guitarra la más cara a la más económica, son cosas que hay que tocar hacer, ¿sí? Son cosas que toca hacer, básicamente. Entonces, bueno, aquí les dejo, esto es una información importante y obviamente aquí con guitarras custom pueden hacer todo esto. Listo. Ya después de la calibrada de trastes que ya quedó, ahora sí, vamos con las cuerdas. SG Strings. Vamos con las cuerdas, Carlitos, ¿cierto? Sí. Ya es montar cuerdas. Ya con el preajuste que le hice del Thrust Rod, ya cuando monte las cuerdas va a quedar muy cercano a la curvatura, ¿correcto? Bien. Y aquí vino un colado, un man que se quiso colar. Dijo, ay, yo quiero aparecer en el video, ay, hágame aparecer. No, eso lo va a poner. Ah. Ay, yo quiero aparecer en el video, ay, por favor, ay, por favor. Eso, la verdad, amigos, sí, me rogó. Limpiando, básicamente, limpiando el puentecito y listos. Ay, quiero aparecer en el video. Quiero aparecer. Claro. Listo, amigos, ya tenemos cuerdas puestas, obviamente, bueno, tú nos explicarás por qué dejas las cuerdas así, o bueno, a tu acomodo y qué vamos a hacer. Listo, lo que vamos a hacer ahorita, están recién instaladas, entonces, obviamente, no las he cortado, pero lo que voy a hacer ahora es empezar a estirarlas, digamos que ese es uno de los procesos que es más importante para que la afinación, digamos que sea lo más estable posible. Y estirarlas, básicamente, es hacer este movimiento con cada una de las cuerdas. Y después afinamos. Yo hago este proceso más o menos unas tres veces. Entonces, bueno, seguimos estirando las cuerdas, hacemos este movimiento. Y, pues, la cuerda estaba afinada previamente y miren cómo ya se bajó. Entonces, afino de nuevo y vuelvo a estirarla. Termino el trabajo. Y cada vez tiene que estar más cercana a la afinación. Entonces, miren que ya ahora quedó, espérenme que esto lo cojo, quedó más arriba. Entonces, se hace más o menos unas tres veces hasta que ya las cuerdas empiezan a sentarse y, digamos que, nos ayuda a la afinación. Súper. Bien, este tip, pues, obviamente, bueno, ya, a mí ya me lo habían dado. Entonces, siempre que uno cambia cuerdas, ahí lo ideal, hacer lo que hace Carlitos, es estirar las cuerdas para que, pues, de una vez ya quede bien afinar la guitarra. Es muy común que cambiemos cuerdas y se empiece a desafinar la guitarra. Pero entonces, si hacemos este tip, estirando las cuerdas, se va a desafinar mucho, mucho menos. Entonces, pues, bueno, es algo que es un tip, que ahí se los damos, amigos. Y este man quiere otra vez aparecer. Me acabo de decir, ay, quiero aparecer, quiero aparecer. Ahí está. Listo. ¿Quiere aparecer? Bien, Carlitos, ¿qué punto nos falta y qué vamos a hacer? Listo, entonces, acabo de volver, de estirar las cuerdas y acabo de volver a verificar que el trost rod esté no correcto. Trost rod se refiere al brazo, en español. Entonces, ya quedó súper bien y ya después de eso, a partir de esta regla que es para medir la acción, entonces, me ubico en el traste 12 y miro en cuánto está. Este está en .060 y este está en .050. Esa es acción baja, así que, en teoría, ya nos quedó bien. Pero si quisiera o tuviera que moverla, pues en este caso lo hago con esta ruedita acá, con una llavecita acá o moviendo esta ruedita, pues ubico qué acción quiero. Entonces, bueno, va a terminar de ajustar eso. Después vamos con la entonación, que es que nos quede bien entonadita la guitarra en el traste 12 bien afinadita. Y después cuadramos la altura del pick-up y, en teoría, ya terminamos. Listo. Entonces, bueno, amigos, básicamente eso es todo. Vamos a seguir nuevamente con el trabajo y ya vamos a checar. Listo. Ahora, ¿qué punto sigue, Carlitos? Entonces, bueno, como ya cuadré la acción, lo que vamos a hacer es que tocamos todos los trastes para saber si hay algún trasteo que sea como excesivo y demás, para terminar de hacerle el último ajuste. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos, ya hice esa revisión, ahora vamos a hacer la octavación. Entonces, en el traste 12 nos tiene que dar el mi, en el caso de la primera cuerda, igual de afinado a como lo tengo en el aire. Esta parte es muy, muy importante porque esto es lo que hace que la guitarra suene bien. Muchos de ustedes preguntan que a veces están afinadas las guitarras y luego cuando tocan, después del traste 9, traste 12, empieza a sonar desafinado. Entonces, tiene que ver con esto que Carlitos le está haciendo. Digamos, aquí estamos viendo y una está bajita, ¿no? Entonces, ahí toca corregir esa parte. Entonces, la mayoría de todas las guitarras tienen los aros y en los aros tienen un tornillito que debemos ajustar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo esté la afinación. Eso es lo que vamos a hacer y cuando ya todo esté ok, pues pasamos al siguiente paso. Listo, amigos. Básicamente, este es el último punto, ¿cierto? Penúltimo. Bueno, este es el... Ah, bueno, falta el ajuste de micrófonos. Pero bueno, este es el penúltimo ajuste, sin embargo, es uno de los importantísimos también. Entonces, bueno, recuerden, háganlo siempre con alguien que sepa. Y bueno, aquí los dejamos con esta parte. Listo. Ahora sí, vamos con la altura de micrófono, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que hacemos es que hay formas de hacerlo a través de la medida. También con esta regla se puede hacer o nosotros tenemos este aparato que funciona para algún tipo de pick-ups, en este caso lo vamos a usar. Y esto siempre se mide, es como presionando la cuerda en el último traste y a partir de ahí saco la medida. Y pues subo o bajo, dependiendo de lo que se necesite. Listo. ¿Cuál es la diferencia de tener los micrófonos muy altos o muy bajitos? O sea, ¿esto por qué es importante? Entonces, digamos que hay que buscar como una medida óptima porque entre más pegado esté al traste, más duro va a sonar, pero menos claridad tiene la nota. Y entre más lejos esté, pues más pasito va a sonar y pues voy a escuchar menos lo que estoy tocando. Entonces, digamos que hay una medida estándar y sobre eso, pues nosotros ajustamos. De todas maneras, también dentro de ese rango de estándar, el cliente puede jugar en súbame un trícito más, súbame un poquito menos, dependiendo de cómo toca. Listo. Bien. Entonces, bueno, esa parte obviamente ahorita vamos a estarla probando. Y este es el último paso, ¿no? Sí, ya ahorita simplemente es coger la guitarra, probarla y hacerle los últimos ajustes, dependiendo de la mano de Sebas. Sí, dependiendo si me queda muy alta, muy bajita o está perfecto. Sin embargo, siempre se la traigo a Carlitos porque Carlitos siempre las deja muy bien. Entonces, bueno, ahí estamos amigos. Último paso, lo que es configuración de altura de micrófonos. Y listo amigos, básicamente terminamos. ¿Cómo la viste Carlitos? Pues quedó súper bien. Vamos a hacer, ya Sebas ahorita más tarde la va a tocar, va a escucharla, va a terminar, vamos a darle los últimos toques a la acción y a la altura de los pick-ups y ya quedó perfecta. Listo. Bueno amigos, vamos a simplemente limpiarla y vamos a probarla. Aquí vamos. Listo. Básicamente ahí quedamos amigos, recuerden todo esto, ajustes y todo este tema lo pueden hacer aquí con Carlitos en Guitarras Custom. No siendo más, recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender, sigan las redes de Guitarras Custom y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.